La temporada de lluvias llegó al departamento y aunque las autoridades se han preparado con la limpieza de los afluentes para mitigar los riesgos de taponamientos, la inadecuada disposición de los residuos por parte de la ciudadanía estaría poniendo en riesgo la seguridad y la vida de las comunidades. Hemos hecho un ejercicio muy grande, ahorita hacíamos un símil y es digamos si llenáramos más o menos 3 mil bolquetas de residuos, eso es lo que hemos recogido en lo que va del año, en residuos que no deberían estar ni en las calles ni por supuesto en nuestras quebradas. La acumulación de residuos sólidos en ríos, quebradas y alcantarillas no solo obstruye el flujo del agua, sino que podría provocar desbordamientos, inundaciones y hasta tragedias humanas. Eso va a perjudicar a aguas abajo, va a perjudicar a las comunidades, incluso puede costar la vida y eso es lo que no podemos nosotros permitir. Venimos en un proceso también de trabajar sobre obras de mantenimiento de las quebradas. Esta cifra se refiere solo a seis de los puntos más críticos de la ciudad. La problemática ha desbordado la capacidad de control. Diariamente es necesario que la recolección se realice hasta en cuatro oportunidades. También vamos priorizando el nivel de intervención, ese va cambiando digamos por el día a día. Si sucede alguna inundación, si se genera algún hecho especial, pues vamos digamos cambiando esa priorización. Aún no se conoce la estrategia puntual de la Alcaldía de Medellín que implementará en las más de cuatro mil quebradas de la ciudad, pero se espera que se socialice durante las próximas semanas cuando arrecien las lluvias.